La música fluye clara de la piedra sagrada del ser. Baja, se alza con susurros y escalofríos a lo largo de las caderas opresivas de la memoria. Desvela, sin pasar por los ojos, la exacta geografía de las palabras. Las libera en la escucha, las hace pura esencia, las inyecta en el azul, vena por vena. Como éter profundo, se extiende por todo el cuerpo, lo disuelve en márgenes fugaces entre el tiempo y la eternidad. Ofrece como regalo a la mente las turbaciones del alma, los colores que fluyen entre oscuridad y recaídas de una canción repetida con la boca cerrada. Desvela donde se acumulan las sombras de la mortalidad, como el viento hace sin que la carne se pudra entre los dedos del tiempo. Vaga por el espacio, se rasga por llamadas no humanas de miedos y pesadillas, se reforma en luminosa esencia. Se hace leve como una nube en el aire, se desvanese, vuelve para iluminarnos, ella consoladora, ella pensativo encanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!